Bueno que tal amigos de Android, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hoy tengo para ustedes la reseña del Samsung Galaxy S23 FE o Fan Edition, el último terminal que Samsung ha presentado en nuestro mercado, lo he estado probando y hoy les voy a contar mi experiencia, así que vamos con la reseña. El Galaxy S23 FE llega con el ADN de sus hermanos mayores, de hecho por la parte posterior es casi idéntico a los S23 y S23 Plus, siendo el único diferencial en aspecto el hecho de que el flash LED se encuentra ligeramente más abajo en el S23 FE. La pantalla es de 6.4 pulgadas y ocupa aproximadamente el 83% del panel frontal, ubicándose la cámara selfie incrustada al centro de la parte superior, en estos aspectos es muy similar a lo que vimos en el Galaxy A54. Las dimensiones son de 158 x 76.5 x 8.2 milímetros y el peso es de 209 gramos. Los materiales de construcción son premium, ya que nos encontramos con un panel posterior de cristal con biseles y aluminio, siendo este un punto muy favorable del terminal. Me gusta la paleta de colores que tiene el terminal, ya que en el Perú lo podemos encontrar en color menta, que es este color que vemos aquí, el color grafito, el color crema y el color púrpura. Además en la parte posterior nos encontramos con los tres lentes de la cámara, cada uno de ellos viene en un círculo independiente y no sobresalen mucho. Los botones de volumen y bloqueo están del lado derecho en ubicaciones adecuadas para alcanzarlos. En el bisel inferior encontramos el conector USB tipo C, uno de los altavoces multimedia y un par de micrófonos, mientras que arriba solo tenemos otro micrófono y la bandeja para la nano SIM. Para la resistencia al agua y el polvo cuenta con certificación IP68, de modo que se puede sumergir hasta en 1.5 metros por media hora. Para la pantalla tenemos un panel de 6.4 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2X y llega con resolución Full HD+, específicamente 2340 x 1080 píxeles, de modo que llega a una densidad de píxeles de 403 puntos por pulgada. El ratio de aspecto es el tradicional 29 y cuenta con protección Gorilla Glass 5. Como siempre estamos en una extraordinaria pantalla, seguramente una de las mejores de su rango de precios. Durante mi experiencia de uso ha cumplido una excelente labor en el consumo de contenido multimedia. Hay que agradecer la inclusión de la certificación HDR10+, ya que con el contenido compatible podemos tener un mejor rango dinámico y colores mejor logrados. Los colores por cierto son ricos, pero nada es tridente. Siempre he dicho que me gusta la calibración de colores de Samsung, pero se puede modificar desde la configuración. La tasa de refresco llega a los 120 Hz, pero la puedes poner manualmente para que vaya a solo 60 Hz. Finalmente, respecto al nivel de brillo, me parece que los 1450 nits de pico son más que suficientes para ver el contenido en cualquier condición de iluminación. Como siempre el trabajo de Samsung a nivel de software es extraordinario. El Samsung Galaxy S23 FE llega de fábrica con Android 13 personalizado con One UI 5.1 y con el parche de seguridad al 1 de octubre de 2023. De modo que es complicado pedirle algo más en este aspecto. No hay muchas novedades respecto a los terminales de la marca que he probado recientemente, así que como siempre hay que destacar el excedente trabajo, no solo a nivel estético, sino también a nivel de optimización. Si bien el sistema es algo pesado, ya que ocupa poco más de 37 GB, encontramos varios agregados y funciones bastante útiles, así como muchas opciones de personalización. Los agregados tradicionales son la barra Edge para lograr tener algunas apps frecuentes a la mano, Game Booster para la experiencia en juegos, la integración con Windows, así como la seguridad de alto nivel gracias a Samsung Knox desde el núcleo del sistema. Por supuesto la pantalla Super AMOLED se aprovecha con el modo de pantalla siempre encendida, tal vez para algunos ya haga falta algún refresco estético, pero para mí viene bastante bien. El Galaxy S23 FE llega con el procesador Exynos 2200, el cual está construido a 4 nanómetros y cuenta con 8 núcleos, con una potencia máxima en su núcleo de mayor capacidad de 2.8 GHz, también tiene 2.5 GHz en sus núcleos intermedios y 1.8 GHz en sus 4 núcleos más bajos. La GPU es la Xclips 920, mientras que la RAM es de 8 GB con 256 GB de memoria interna no ampliables con microSD. Este terminal también cuenta con la memoria RAM virtual o RAM Plus de hasta 8 GB, pero por defecto vienen activadas solamente 4 GB. El desempeño de terminal ha sido la mayor parte del tiempo muy bueno, su comportamiento en actividades del día a día ha sido siempre fluido, con apps de mensajería, redes sociales o multimedia no tendrás mayores problemas. Sin embargo cuando se le exige el terminal muestra un calentamiento importante que en ocasiones puede afectar el comportamiento del equipo. Eso me ha pasado específicamente cuando he tratado de editar videos en apps como CatCat o grabando buen tiempo en 4K o cuando he pasado mucho tiempo jugando juegos pesados. Cabe destacar que con juegos como Call of Duty Mobile la configuración en calidad gráfica es muy alta y en cuadras por segundo alta y se puede jugar con normalidad mientras mantengamos la buena temperatura del terminal. La conectividad móvil llega hasta 5G y cuenta también con Wi-Fi 6C, con Dual Band, Bluetooth 5.3, contando también con todas las opciones de geolocalización. Por supuesto no podía faltar el NFC, algo muy importante ahora que ya tenemos Google Wallet en el Perú para hacer pagos con el celular. Respecto a la biometría, el sensor de huellas en pantalla funciona bastante bien, sin errores y con un desbloqueo veloz. Además cuenta con desbloqueo por reconocimiento facial con la cámara delantera. El Galaxy S23 FE cuenta con 3 cámaras en la parte posterior. La cámara principal es de 50 megapíxeles con apertura de f1.8 y estabilización óptica así como autoenfoque. Como complementos tenemos una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura de f2.2 y un angular de 123 grados, así como un telephoto de 8 megapíxeles con f2.4 y un zoom óptico de 3 aumentos que se puede ampliar en digital hasta 30 aumentos. La cámara delantera es de 10 megapíxeles con f2.4. Viendo los resultados de las cámaras, no cabe duda que estamos ante un terminal de la familia S23. Sí, es un terminal para los fans, donde se recortan algunas cosas respecto a la gama premium de Samsung, pero en la cámara no hay mucho más que pedir por su precio. Tenemos imágenes con colores vibrantes, con un buen balance de blancos y con una nitidez excelente. El rango dinámico también es muy bueno, de modo que tenemos claridad en zonas iluminadas y en zonas oscuras. Algo similar tenemos con el ultra gran angular. Funciona bien, con muy poca pérdida de detalle y con una coherencia muy bien lograda respecto a la cámara principal. Además no se deforman mucho los bordes, así que tenemos fotos amplias muy atractivas. El zoom óptico de 3 aumentos también hace un muy buen trabajo, siendo una herramienta muy interesante para cuando estamos lejos de los objetos que queremos captar. Por su parte la cámara delantera no se queda atrás, ofreciendo fotos con muy buen rango dinámico y color, y sin problemas de exposición o balance de blancos, con dos opciones de angular. El modo retrato es bastante bueno, definiendo muy bien los bordes, incluso en objetos complicados y con varios efectos posibles de aplicar. Con poca iluminación, el lente principal tiene excelentes resultados, sin mayor pérdida de detalle o color. La cámara delantera y el ultra gran angular, así como el zoom, funcionan bastante bien con poca luz, aunque un poco por detrás de la cámara principal. El modo noche se activa automáticamente cuando tienes la inteligencia artificial prendida. Finalmente la grabación de video llega hasta 8K a 24 cuadros por segundo con la cámara principal, a 4K a 60 fotogramas por segundo con la cámara delantera, y a 4K a 30 fotogramas por segundo con la cámara ultra gran angular. En general tenemos excelentes resultados de video de día, especialmente con la cámara principal. Tanto en color como en detalle y estabilización, la grabación va muy bien. Eso sí, de noche tenemos resultados un poco por debajo con la cámara ultra gran angular, y si bien podemos cambiar entre todas las cámaras cuando estamos grabando en 4K a 30 fotogramas por segundo, hay un pequeño salto cuando lo hacemos. Estamos grabando en 4K a 30 cuadros por segundo con la cámara principal. Podemos pasar en la ultra gran angular, volvemos a la cámara principal, aquí estamos con la estabilización regular a la cámara delantera para poder tener estas tomas. Y aquí estamos con la super estabilización activada. En este caso, por defecto nos manda a 0.6 aumentos, pero podemos pasar a la lente principal y pasar a la cámara delantera sin tener que parar la grabación utilizando la super estabilización. Bueno, aquí estamos con el modo retrato, podemos aquí cambiar los efectos, incluso una vez que hemos empezado a grabar. Así que, bastante interesante este modo, podemos también bajar o subir la intensidad. Vamos. Prueba de grabación de video en 4K a 30 cuadros por segundo en el nocturno, cámara principal. Pasamos a la ultra gran angular, podemos pasar también a la cámara delantera sin tener que apagar la grabación. Y ahora he activado la super estabilización en este escenario nocturno, empezamos en 0.6, pasamos al lente principal, ganamos más luz. Cambiará la cámara delantera, pero solo estamos grabando en Full HD a 30 cuadros por segundo. Como siempre, Samsung ofrece una excelente experiencia de sonido. El terminal cuenta con doble altavoz ofreciendo sonido estéreo. Además, al igual que terminales premiums de Samsung, cuenta con Dolby Atmos para personalizar con distintos perfiles según el tipo de contenido que estemos escuchando. También tiene Dolby Atmos para juegos, ecualizador y optimizador UHQ con audio externo solamente y sonido adaptativo. Sin duda estamos ante un terminal muy completo en el apartado de sonido, el cual cuenta con calidad excelente con los altavoces incorporados, así como una potencia más que suficiente para disfrutar contenido multimedia. La batería es de 4500 mAh y la carga se queda en 25W. Siendo importante mencionar que en la caja no viene el cargador y solo viene el cable. Mi experiencia específica con un uso intermedio, con apps de mensajería, redes sociales, algo de música y principalmente en 5G, así como con la pantalla en modo adaptable, he logrado llegar muy justo el día completo de autónomo. Creo que si vas a jugar o vas a usar mucho la cámara tendrás que cargarlo definitivamente un par de veces al día o cambiar algunos parámetros de la configuración. En cuanto al tiempo de carga tardamos aproximadamente 1 hora con 15 minutos para pasar de niveles cercanos del 0 al 100%, cargando aproximadamente 60% en media hora. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir del Samsung Galaxy S23 FE? Sin duda estamos ante uno de los mejores terminales en su rango de precios. Como siempre Samsung nos ofrece una gran experiencia a nivel de diseño, pantallas, sonido y cámaras. Me parece que la autonomía pudo ser mejor y espero que el calentamiento cuando se le exige se pueda solucionar con una próxima actualización. Sin embargo, si quieres un smartphone muy bonito con excelentes cámaras y pantalla, esta podría ser tu principal elección. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta reseña y si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, búsquenos en redes sociales como Gadgers, ahí me pueden encontrar como TheRock28 y conmigo será hasta la próxima.